ah y yo ahí está el sucio la altura número 9 y la número 3 y en el anillo rojo dice guanabacoa número 67 esta semana ha cogido dos palomas yo creo que con él mismo fue que cogí el otro pichón que cogí con este anillo con el mismo palomo ahí está una nueva y eso sí te diré en la esquina para ir para ir ahí está la nueve del sucio